El nombre de Alfonso de Alba es reconocido en distintos ámbitos de la vida política y cultural de Jalisco, ya que además de contribuir al servicio público, fue el responsable de una de las tradiciones orales más representativas de Lagos de Moreno, plasmadas en su libro El alcalde de Lagos y otras consejas, que cuenta las tendanzas del personaje más icónico de este municipio jalisciense. Pero esta no fue su única obra. Libros como Al toque de queda han sido objeto de ensayos y tesis al retratar situaciones de la vida del siglo XX en las haciendas y caserones de Lagos de Moreno. Habla su hijo e investigador del Colegio de México, Carlos Alba Vega. Si antes fue motivo de preocupación y molestia para los laguenses andar en boca de maledicientes, escuchándole repetir fábulas con intención peyorativa, desde la aparición de esta obra en 1957, el alcalde de Lagos es patrimonio festivo de los laguenses y las laguenses, referencia obligada para calibrar las variedades que cometen otros ediles. A cien años del natalicio de Alfonso de Alba, el Colegio de Jalisco, del cual fue fundador, rindió un homenaje e hizo entrega de una placa conmemorativa a la familia del escritor, festejo al que se sumó el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, quien adelantó que en los próximos meses se realizará una serie de homenajes, además de la reedición de la obra de De Alba. El interés del gobierno municipal de participar en la reedición de su obra, de poner los recursos necesarios para que su obra pueda reeditarse y sobre todo que pueda llegar a los jóvenes y a las siguientes, a las nuevas generaciones. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.